Arriba la mano Arriba la mano Ahí me dijeron que te vieron, te pillaron El otro día sabrociando como un señor, que no era yo Ahí me contaron los que te vieron En una forma, Dios mío, que huy, mejor no digo Y no fue uno Los amigos que te vieron con él moliendo caña Y mientras yo fui solitario Como el llanero Porque tú a mí me dijiste que iba de viaje donde tu viejo del alma Y ahora dices tú que no es así, que ese era un primo que estaba allá Que te invitó a salir y te dio pena decir que no Y ahora dices tú que no es así, que ese era un primo que estaba allá Que te invitó a salir y te dio pena Y donde está la rama Que te perdón Mira mi cara Y aficiante, mamá, busca el juicio Busca el juicio, busca el juicio Yo me iba a casa contigo porque cometo la pata Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate Y donde están las mujeres Y nuestra hermosa reina ¡Y ya! Y ya! Y ahora dices tú, que no es así, que ese era un primo que estaba allá Que te invitó a salir y te dio pena decir que no Y ahora dices tú, que no es así, que ese era un primo que estaba allá Que te invitó a salir y te dio pena decir que no Que te perdone yo, que te perdone como si yo fuera el santo callón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón Y ya juiciaste, mamá, busca el juicio, busca el juicio, mucha, ya juiciaste Yo me iba a casa contigo, por favor cometo la pata Ahora no puedo divertirte, puedo hacer un disparate ¿Y dónde están las mujeres? ¡Gracias!